La defensa es un concepto básico. Si es Scotti, que no está pasando su mejor momento con Nacional, va a ser titular seguramente. José María Jiménez, que fue el más joven de todos en la sub-20, va a ser titular seguramente. Scotti le duplica la edad. Scotti está a punto de cumplir 38 y Jiménez tiene 18 años. Podría ser el padre. Podría ser tu papá. Sí, me lo he hecho. ¿Tus hijos qué edad tienen? No, son chicos. Son chicos, pero pudiste haber tenido hijos jóvenes. Eh, si se me escapaba. Lo de Jiménez no es una improvisación. Jiménez conoce el complejo, ha trabajado con Tavares, sabe lo que quiere, lo que pretende y me parece que va a dar el tono. El fútbol no se juega con la cédula. No importa la edad. Es verdad que soy nuevo. Yo vengo de una mentalidad que es poder ganar un lugar. ¿Cómo ven a la selección colombiana? Sí tenemos algo con Uruguay que en los dos mundiales anteriores arreglaron el partido como en Argentina y nos eliminaron por un gol. Son opiniones, pero por algo quedaron afuera. Tenemos esa espirita ahí. ¿Cómo salió Uruguay hoy, presidente? ¡Eso! ¡Oh! Y yo de ayer lo mismo que usted, hermano. ¡Todo de dos a una! Uruguay gana 1 a 0. 1 a 0 Uruguay. Uruguay. Mañana va a ganar. El lunes que empatan 1 a 1. Y van a penales. No hay penales. ¿No hay penales? ¡No puede ser! ¡No! Me gustaba aquella finales. ¿Qué pasa mañana con Colón? Que no dependamos solo de Suárez. Camino Zúñiga. Se hace espacio Zúñiga. La primera pelota por la derecha. Vino para Cuadrado. Se arregló. Se levantó. Se viene ahí. Se viene de contra. Ahí va con la pelota. El Cavani. El Cavani. Carta por el medio. Viene para Gargano. Gargano para el cacho. El cacho. La cambia para el mono. El mono sale por derecha. 31.40. Se va a hacer el partido. El avance con la pelota. El mono se viene. Pica Gargano con él. La tiene el mono. Metió el centro. Se viene el Cavani. El Cavani. Ya vino Fuchile. Buscando por ese lado. Barra Mírez. Barón al medio. Remoté. Gol. Gol. Señores. Ahí lo tienen a Josema Jiménez. Dando indicaciones. Sobre todo con Fuchile, ¿no? Llamándolo a Scotti. Venía a marcar acá. Como se dice en la jerga. Los guachos vienen salados. Y nadie le puede llamar al padre. Perfectamente. Y al mono recién le dijo de todo. También Jiménez. Y bueno, lo de José María Jiménez es muy destacable, sobre todo por la poca edad y la poca experiencia que tiene. Vista Arias, Uruguay, para todo el mundo. Uruguay, que no ni no. No termina ganando por 2 a 0. ¿Cómo te sentiste jugando con el pibe, primero? Bien. La verdad que Josema tiene condiciones bárbaras. Por algo está donde está. No me temblaba el pulso de que Jiménez fuera a ser titular en este partido porque estaba seguro que tenía que marcar a Falcón García. Bueno, era el partido de él. Y mañana seguramente los diarios sudamericanos van a decir a Falcón García en Montereo se lo papó un pibe de 18 años. Estoy realmente emocionado. Hoy me voy a tomar un buen wiki para festejar porque estoy loco en la vida. Estoy loco contento. Bueno, voy por ahí y quema. Felicitar al pibe que jugó en la defensa y Scotti entre los dos hicieron un parido martillo. Se conversaban entre los dos, parecían padre e hijo, parecían. Señores, ahí lo tienen a Josema Jiménez. Llamándole a Scotti. Venía a marcar acá. Pero viste cómo lo mandaba el pendejo. Sí, claro. Sí es pendejito. Si debutaba, me lo iba hasta toda la fecha. Y básicamente es el sol. Tiene celeste y tiene partes blancas ahí, que sería la parte de la bandera. Y bueno, la fecha de... Lo que más te gustó haberle dicho a Falcao en la cancha y cuándo. Él me dijo en el primer tiempo si tenía auto en Madrid. Lo miré y le dije, después hablamos. Después del segundo tiempo le juego la misma jugada. El diario Marca de España elogió su debut. Sentenció. Josema se metió al público en su bolsillo y a Falcao en el otro. Le dije, ¿qué auto tenés? Cuando me miró la pelota vino hacia él y le anticipó Scotti. Me puso distraerlo, dame Falcao y se trata acá, dijo este. No es ningún bobo. Hay una fórmula para la próxima fecha de clasificar al Mundial Derecho. Ganarle a Ecuador y que Colombia le gane a Chile. Porque después Chile y Ecuador van a jugar entre ellos. Y uno inevitablemente va a quedar abajo nuestro. Sofía. Hasta los finales no paramos. Corazón que alguien me preste, el mío se fue con la excelente. ¡Vamos! Jugando bien, jugando mal, pero tenemos que ir al Mundial. Jugando bien, jugando mal, y hay gantos juntos a Uruguay.